Gerardo Gaudiano Rovirosa, 35 años, pues estudiaba... Ah, ahorita, pues llevo ya muchos meses en campaña, llevo ya casi siete meses recorriendo el municipio y preparándome para esta nueva etapa, para esta nueva encomienda. A lo mejor sería chef. Ciencias Políticas y Administración Pública, católica. El poder solo se convierte en virtud cuando se ejerce en pro de la mayoría. Pues tengo en las cuentas algo que me dejaron de herencia y el esfuerzo de mi trabajo, lo que gané como diputado federal. Por seguridad, prefiero no decir la cantidad. Una camioneta jeep. Igual siento la impotencia de que no cambien las cosas, de que quiero aportar para que las cosas se hagan de otra manera en este municipio. Ya tiene unos meses o quizá el año porque no he dejado de trabajar para que mejore este municipio. No he tenido tiempo de salir. Todos los mensajes y todos los comentarios los reviso. Por cuestión de tiempo, no contesto yo personalmente todo, pero sí reviso toda la información. Hay una lista larga de expresidentes municipales. ¿El mercado de Tamulté? ¿El mercado de Tamulté de las Barrancas? Sí, nosotros siempre hemos estado vulnerables y vamos a seguir estando vulnerables a la inundación. La ubicación de Tabasco entre mar y montaña hace que seamos propensos a inundarnos siempre. Lo único que podemos hacer es mitigar el riesgo al que estamos expuestos los tabasqueños, pero siempre va a existir ese riesgo latente de inundarnos por la ubicación que tiene Tabasco. A Madrazo, Andrade, la falta de servicios públicos municipales. Sí, cuesta 8.50. Bueno, antes era San Juan Bautista y, bueno, con exactitud del año no lo recuerdo, pero, bueno, era San Juan Bautista. En este momento no. Rayando el Sol de Maná. Muchísimas. Contando las cristianas, muchas librerías. No tengo el dato exacto, pero hay muchas librerías. Se lo merece. No lo han dejado de llegar. Y ha estado nominado para varias películas y por alguna razón no lo han dejado de llegar. Ha sido víctima de intereses, pero se lo merece. El del mercado, los baños del... Bueno, los baños del mercado están concesionados, pero, no sé, cualquier baño. No, nunca he ido. Yo espero que ya no se muera ningún animal. Soy admirador de los animales y todos tenemos que trabajar para que tengan condiciones dignas para vivir. Tamulté de las Barrancas puede ser, algunas zonas de Tierra Colorada, Indeco. En fin, la inseguridad lamentablemente se ha ido incrementando en nuestro municipio. No, no le entraría. Lo que sé hacer es política y eso es lo que estoy haciendo. Ya me conocen, ya saben que no le entro a los negocios turbios. Con algún concierto que fui, tiene rato que no voy a algún concierto, me he dedicado a trabajar y quizá la feria el año pasado, no sé. No, no, tiene rato que no. Pues que Villahermosa fue el paso al sureste, que Villahermosa fue una ciudad en su momento que fue ejemplo para las demás capitales del sureste. Y quiero contribuir a engrandecer y a recuperar el orgullo de Centro y de Villahermosa. Si puedo defenderme y si no, pues presentar una demanda en caso de quien resulte responsable. No, no, no estaría del otro lado nunca. Al contrario, creo en el Estado de Derecho. Sí, por supuesto, el dólar es una moneda que influye en muchísimas otras y por supuesto que afecta. ¿Ya está? Ya hiciste el reto, Trolltap. Ahora le toca al siguiente. Ahora le toca a ustedes. Ahí, ¿no?